Este es nuestro sistema de detector plano, nuestro Flat Panel Detector, de manera individual, adaptable a cualquier equipo de rayos X. En este caso es nuestro equipo de demostración, nuestro equipo de demo que viene equipado con una portátil, todo su sistema de licencia y transmisión de datos, que nos permite la visualización de la imagen adquirida en nuestro software RANMAX. Cuando manejamos la adaptación de nuestro equipo a cualquier sistema de rayos X, se maneja con una estación de trabajo tipo PC en el escritorio. En esta oportunidad tenemos nuestro sistema de Flat Panel Sistema Adquirer de DR-GEM, que es adaptable a cualquier sistema de rayos X que tengamos. El equipo de demo que viene con una portátil. El sistema para cualquier equipo de rayos X viene con una estación de trabajo tipo PC. Nuestro sistema Adquirer viene con un Flat Panel Detector 17x17, en formato más amplio del mercado, adaptable a cualquier servicio y sistema de rayos X que tenga la institución.